A Pinamar Me gusta el bosque, esa onda, sí Me gusta ver el mar, el bosque, aparte voy todos los veranos, me gusta a Pinamar Al sur Al sur argentino, a la Patagonia Total, sí, me encantaría, pero bien al sur, bien, bien, bien Frío, campera, poncho Frío, al fin Me voy mucho a Rosario porque tengo familia y me encanta Es como que es mi momento de dos horitas, tres, dos horitas y media en realidad Que voy tranquila escuchando música y es mi momento Al sur, al sur, me voy a Langostura, sí, a Bariloche Esquiás un poquito Nunca en mi vida esquié No, ni snowboard tampoco Pero te hago un culo patín, con suerte un culo patín sale Y soy fanático de la costa argentina, un mar de plata ¿Te gusta nadar, te metés? Cuatro horas, me gusta, es todo un proceso, ese viaje siempre fue a la costa Yo me iría esquiar el fin de semana, agarré el auto y me iría esquiar Cariló ¿Te vas a Cariló? Ahí, el bosque Sí, tranqui, bosque, un poquito de mar, viento Claro, Mecó Claro, me pido en auto, me gustaría agarrar, sobre todo en invierno Como no hay nadie, escuchando música, llegás, claro, Mecó, llegás al mar No hay nadie Reflexión, un poco de depresión Lo llamo a Boston, ¿cómo estás? Le digo, estoy un tres, ¿vos cómo estás? Dos Dos Siempre un amigo que vos O sea, claro No conozco Calafate, no conozco Glaciar Perito Moreno No, 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 tienes que ir ahí No conozco, fuera de Argentina, Machu Picchu No conozco Grecia, no conozco... Por suerte me quedan muchos lugares, así que Turquía, me gustaría ir, no sé si es el mejor momento para decirlo Pero, sí, tenía ganas de conocer Capadoccia y Estampul Tenía ganas, pero bueno, ya será Un costa azul Están haciendo moriquetas, los señores están haciendo caras Peter Lanzani, entonces, claro, es muy difícil él que mantenga la línea, el señor Muy difícil, se la complica Claro Bueno, escúchame Por ejemplo, una fantasía de auto, recorrer todo el sur Todo el sur argentino, la Patagonia en auto Sí Ir al sur, quizás Un poquito del sur, ¿no? Sí, muy del sur Esquear, te cabe esa onda Sí, esquiar me gusta Diría, quizás, igual, en plan más road trip, así que, no sé Me gustó He ido mucho al sur, por trabajo, reuniones Pero sí me gustaría ir una vez en auto tranquila e ir recorriendo Maldivas Maldivas Maldivas, ese es el lugar que iría Me encantaría, pero bueno, necesito de algún acompañante, mujer Maldivas Maldivas también Con cajón Con cajón